Y la vicepresidenta Margarita Cedeño de Fernández entregó al presidente Daniel Medina el renovado plan nacional para la reducción de embarazos en adolescentes que sería desarrollado hasta el 2023. La vicemandataria también entregó al presidente Medina la estrategia para lograr el fin de la pobreza, que es el objetivo de desarrollo sostenible número uno. El mandatario presentará al país la primera iniciativa este martes durante un acto en el Palacio Nacional. Cedeño de Fernández dijo que los embarazos en adolescentes y la pobreza son dos realidades sociales que el país tiene que enfrentar con determinación.